¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien, gracias. Ahí no me va a pasar lo último, lo de todos los vídeos últimamente, que me dejo el micro arriba. Es temprano por la mañana, en mis ojos está, que es temprano por la mañana. Y nada, como hoy, hoy será, hoy será martes, creo. Sí, es martes, ya ayer empezaron los torneos, no sé cómo son, porque hoy estoy grabando antes del lunes. Pero he cogido unas mini vacaciones, así que estoy dejando unos cuantos vídeos así grabados para vosotros. Y nada, vamos a jugar con un macete de arena 6. Arena 6, arena 7, he estado troleando un poquillo, digo, a ver si me sale un buen vídeo con Ballesta. No, no me ha salido un buen vídeo con Ballesta, he perdido muchas copas. Pero bueno, me ha salido relativamente bien para quedarme en estas copas y probar este mazo. ¿Qué os iba yo a preguntar? ¿Vosotros qué sois? ¿Sois alguno de aquí? ¿Soy chocero? Chocero, dejadme vuestro mazo chocero troll, vuestro mazo troll en plan, que ganas. Pero bueno, son mazos interesantes, ¿no? Dejadme vuestros mazos interesantes para así cuando yo vuelva a perder muchas copas y los pueda utilizar, pues yo los uso. ¿Qué os parece? Nada, pues hoy no hay topic porque creo que el topic de hoy va a ser los torneos. Y nada, dejadme también vuestros mejores mazos troll y qué posición habéis quedado en los torneos, en los torneos que habéis estado echando. Vamos, imagino que habrán sacado ya los torneos, no habrá habido ninguna catástrofe ni nada. Bueno, pues nada, vamos a ir probando el mazo. Hola. Vamos a ir probando el mazo de este mazo que os propongo, que es un mazo muy, 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 pero que muy tradicional. En el que vamos a tratar de defendernos de los ataques y luego hacer contraataques con el gigante. A ver si sale. ¿Veis todo lo que he perdido? Porque aún está buscando. Pues nada. Creo que he perdido como 6 o 7 seguidas. Ahí estamos. Los toca contra James. Un nivel 8. Ah, por cierto, me estaba yo flipando antes porque me ha salido un chispitas. Me ha salido un mago de hielo. Me ha salido un fukiminero. O sea, ¿pero qué me estás container, macho? O sea, yo alucinando en colores de toda la gente que me estaba saliendo con legendarias. O sea, algo increíble, increíble. Ahora yo le voy de contraataque y probablemente le pete la torre. Esa bola de fuego va a ser que me ha reventado. Vale, pues nada, ni un tiro. Ay, ni un tiro le pega a la torre. Porque tiene la bola de fuego. O sea, ya sabemos que no le tenemos que juntar muchas tropas. Va a venir otra vez con el montapuercos y los espíritus de fuego. Pues nada. Yo le voy a tirar ahí en la... O la valquiria. Sí, probablemente le tire la valquiria. A la altura de la mosquetera. Qué raro que no haya tirado nada en el medio. No, me fastidies, tío. A ver, ¿cuánto me vas a sorprender? Eso vale. Yo te voy a tirar el mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. contra tu mini P.E.K.K.A. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uf, menos mal. Menos mal, menos mal. A ver qué vas a tirar. El mini P.E.K.K.A. ¿Qué te hace la torre? ¿Lo has matado? ¿En serio? ¿Ha matado el mini P.E.K.K.A.? No me lo puedo creer. ¿Dónde vas sin suerte, compañero? Where are you going without... ¿Cómo se dice suerte en inglés? ¿Dónde vas sin suerte, compañero? Ahí va, 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 ahí va. No me da tiempo a tirar el tirante, ¿verdad? Efectivamente. No me da tiempo. Bueno, un par de tiras ahí a la torre. Uno, dos, tres, tiranos ahí. Genial. Ahora vamos a tirarle un poco de aire. A ver si ya tenemos algo. ¡Uy, uy, que llega uno! ¡Uy, que llega uno, nene! Genial. Estupendo. ¡Uy, uy, uy, uy! Lo he reventado. Lo he reventado para variar. El mini P.E.K.K.A. Lo he reventado. Uy. ¿A quién le ha pegado? Pues no he visto que haya bajado mucho el número. El mini P.E.K.K.A. Hasta luego tienes que ir detrás del gigante. Si no, no hacemos nada, compañero. Vamos a ver, porque lo voy a tirar delante a la... Valkyrieja. Ahora sí. ¿Se distrae tanto los sueños de estos? Vamos a ir acumulando ya al gigante por detrás. Uno. Dos. Se queda bola de fuego. Vamos a ir. Ah, el gigante por aquí. Vamos, gigante. Vamos, gigante. Tú puedes. Vamos, gigante número dos. Oh, Dios. Nada. Se está defendiendo por el otro lado. Así que esa... La torre del otro lado se la tiro. Sí que se la va a tirar. Sí, creo. Se lo he tirado, gente. Contraataque. Buena partida. Madre mía, sí que funciona bien el bazo este. Bueno, sí que funciona bien. Ya que no sabe jugar, no sabe jugar nunca. Ah, sí. Vamos a subir los duendes con la lanza, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. De momento lo que hay por aquí no me interesa. Bueno, no sé si. Mira, la horda de pirros sí que me puede interesar subirla. De momento vamos a subir. ¿Dónde vas? De momento vamos a subir... Vamos a subir los duendes con lanza. Nos dan 100 de experiencia. Y los dejamos con 135 y 40... 135 por segundo y 46 de daño. Vale, encima de experiencia. Uh, madre mía. Bueno, no nos queda para subir al nivel 9. Ah, yo... No sé vosotros. Pero yo, por ejemplo, tenía la cosa de... Con mi cuenta grande. No voy a subir a nivel 10 porque mis tropas son bajas. Qué maldana. Sí, da igual. Si luego va a venir un nivel 8 con nivel 10. Con su... Con su único deck que se ha subido. Y te va a hundir en la miseria. Bueno, bueno, nos toca contra Yaguawa. De 5, 5, 6, 7, 8 de 1074. Madre mía, me acaba de salir un nivel 9. Que tenía prácticamente las tropas subidas como... Como... Y cuenta grande. Qué cabrón. A ver, vamos a empezar. No. Un chocero. ¿En serio? Tienes que ser chocero. Ponerle el arma en el ruido. No, no puede ser chocero, tío. Maldito seas. Vamos a ir tirando ya cosillas por detrás aquí al granullón. Vale. Pues para ese granullón yo tengo algo preparado. Que se llama Lilel P. Lilel P. No te mueras con los bombarderos. ¡Uno lanza! Madre mía. No puede ser que me haya tocado un chocero. No aguanto los choceros. Madre mía. Las flechas más gastadas. No me gustan los choceros porque solo tengo un área. No me gustan los choceros. Venga, dispara una vez, campeona. Ahí estamos. Pira con choceros de mierda. Choceros de mierda. ¡Joder! ¿Por qué me tiene que tocar un chocero? ¿Por qué? No entenderé nunca. No entenderé nunca por qué existen los choceros. A The Grefg le gustan los choceros. Ya lo digo yo. Yo os aviso que a The Grefg le encantan. ¡Vamos! ¡Pero mini peca! ¡Sal! ¡Sal! ¡Hombre de Dios! ¡Vamos mini peca! ¡Gírate a por el bomber! ¡Gírate que te mata! ¡Gírate a por el bomber! ¡Vamos! ¡Ese mini peca va a reventar la torre! ¡Vamos mini peca! ¡Vamos mini peca! ¡Ahí está una! ¡Ahí está dos! ¡Sí señor! ¡Dos bastonazos! ¡Ega! ¡Mátala! 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 Bueno, esas flechas han sido súper efectivas. Vamos a ver que me va a poner otra choza. Lo estoy viendo. Vamos por otra choza. Vamos maldito Yaguawa. Por otra choza te reviento la cabeza. ¿Dónde está mi gigante? ¡Yaguawa se ha caído! ¡No quiere jugar! Voy a poner aquí para proteger a mis pequeños caraberes. Para verles a mi hijo. ¡Vamos gigante muere! A ver el bomber que va a salir ya. Que lo estoy viendo. ¿Dónde está el bomber? Vale, pues nada. ¡Pulletazo! ¡Vamos! ¡Pulletazo! ¡Pum! 42 de pinta, maldita sea. ¡Vamos ese bomber! ¡Vamos ese bomber! Ese. He dicho bomber que... No sé a qué me fría porque se me ha ido la pinza. ¡Vamos a hacer otro ataque! ¡Las chozas han sido exterminadas, gente! ¡Chozas exterminadas! ¡Repito! ¡Chozas exterminadas! ¡Oh Dios! ¡Si tenía bruja! ¡Madre mía y la sacas ahora! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Valkiria! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Exterminio total! ¡Exterminio total de la bruja! En la que ha liado. Una bruja nivel 3 y me la saca en el último minuto. ¿Pero dónde vas? ¡Charles Gordias! ¡Vale! ¡Ahora he disparado al gordo! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahora voy a la partida! ¡Madre mía que poco me gustan los 8-0! Pero bueno, este como no ha sido 8-0 hasta el final, pues ha sido todo guay. Estoy pensando que si bajáis de copas, pues luego es más fácil. Os toca gente que es un poco paquete, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Vamos a seguir jugando un poco? Sí, vamos a... Porque digo, digo, he hecho este mazo así, porque lo he hecho yo así a voleo. Digo, me falta algo que poner en medio, tal, así una estructura. Digo, voy a tener que cambiar algo a mitad de vídeo. Pues no. ¡Vamos a ver que nos toca a Gul de Ping! Ping, ping, ping. Eso era rosa, ¿no? Sí, ping. Es rosa. ¿No serás chocero, señor Gul? Que me gusta tu logo. Vamos a ver. ¿Con qué nos vas a sorprender, señor Gul? ¡Gul! Pues nada, Gul, te voy a tirar unos duendes con la lanza. Te voy a enseñar buena suerte. Te voy a tirar el mini P.E.K.A. expedicionario. Y ya está. No te voy a tirar nada más, porque ahora voy un gigante por aquí. ¡Bueno, Gul se ha caído! ¿Qué? Ah, estaba troleando el Gul. Adiós, adiós. ¡Vamos, espíritus de fuego! ¡Espíritus de fuego acaba con nada más que dos malditos de ellos! ¡Esperate un momento! ¡Esperate un momento! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Uh! Madre mía, estoy jodido. ¡Ahora! ¡Giraos, bárbaros gordos! Uno nos ha girado, es tonto. ¡Vamos, esa Valkiria a nivel 6! Venga, por lo menos tenemos el mismo nivel de tropas. ¡Ah, no llega! ¡No llega! ¡Ah, ah! Bueno, encima si se pone gorda con medio... A ver, te voy a tirar... Creo que lo vas a hacer. ¡Espíritus de fuego! ¡Sin fuego! ¡Y el P.E.K.K.A.! ¡Vamos! ¡Ya recuerdo! ¡Ah, no! ¡A la mierda! ¡A la mierda los espíritus de fuego malos! Y ahora, como me vas a tirar bárbaros, te voy a tirar yo... ¡Adiós! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Pitus, salid, salid! ¡Malditos seáis todos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Uno se ha quedado! ¡Maldita sea! Y el Viri P.E.K.K.A. ¡Para el otro lado! ¡No va a llegar! ¡No ha llegado! Bueno, ese espíritu de fuego... ¡Necesitamos potencia de fuego! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Aún pega tres matazos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y pfff! ¡Uy! ¡El tres no lo ha pegado de milagro! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Hasta luego, cocodrilo de las zapas! ¡A ver! ¡Me he tirado otra igual! ¡Vale! ¡Que me está sorprendido! ¡Acaba de tirar el botafuelco! ¡Va a tirar el gigante ahora! ¡Vale! ¡Tiraremos que turno! ¡Que mal los conoces! ¡Que mal los conoces! ¡Vamos a ver! ¡Voy a tirar el mini P.E.K.A. para que mate a... ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Va a dejar la torre un poco jodida! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Ahora me va a tirar Barbaros! ¡No! ¡Bárbaros no! ¡Otra vez los... ¡Los Saiyan estos! ¡Ah! ¡Está como te he visto! ¡Te he visto! ¡Uy! ¡El P.E.K.A. se carga la torre! ¡Vamos! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Ya da! Bueno, se carga la torre igualmente ¡Vamos! ¡Como te he visto todas las intenciones, eh compañero! ¡Te he matado a todas las moscas! ¡Vamos a poner esto aquí para defendernos del cerdo que va a tirar ya! ¡Ahí estamos! ¡Y! ¡Vamos! 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 ¡Que ese cerdo! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Vaya mierda! ¡No se puede cargar nada! ¡A ver! Vale, ese P.E.K.A. se lo carga Y ese grupete de expedicionarios que va por ahí No, porque los tontos han adelantado Que no tenían que adelantar ¡Y le ganamos la partida! ¡Buen mazo, sí señor! ¡Buena partida, señor Gull! De ping... ¡Ping Team! ¡Ping Team! ¡Ping Team! ¡Ping Team! ¿Cómo se llama eso? No lo sé ¡Ping Team! Bueno, pues nada ¡Buena partida, señor! ¡Hemos ganado las tres! ¡Uy! ¡Arena 6! Y la próxima partida será ir usando a las nenas estas ¡Ay! ¡Ay! Porque es que ahora mismo tienen poca vida Tiene 340 Y por ejemplo, la que estoy yo usando ahora ¿Dónde está? Ah, sí, sí, la tengo seleccionada Tiene 544 Y entonces es que Ahora mismo todo el mundo Tiene una bola de fuego a nivel A nivel 6, 7, 7 Si la tienes a nivel 7, sí En arena 6 o 7 Ya tienes una buena Una bola de fuego a nivel 7 Yo no la tengo La tengo a nivel 5 O sea, a mí me hunden en la miseria Pero... Sí, sí Porque está saliendo legendarias y esas cosas Bueno, nada, gente Yo lo voy dejando por aquí Ya sabéis Si os ha gustado Dadle al like Y dejadme en vuestros comentarios Todo lo referente a los topics Que este hoy era de... Cosas moronas Que no me acuerdo Bienvenidos a mi mundo Soy Dory de Buscando Anemo Ah, no tengo propia película y todo Ja, ja Bueno, gente Lo voy dejando por aquí Espero que os haya gustado Saludos y suerte Bye, chau Adiós Gracias por ver el video.